El mago enseña los 4 ases. 1, 2, 3 y 4. Los recoge. Efectúa un pase mágico y se transforman en 1, 2, 3 y 4 cartas diferentes. Para hacer este truco se necesitan 4 ases, pero con doble cara. Además una carta de doble dorso. Colocamos los ases encima de la mesa y en el último as retenemos 2 cartas, el as y la carta de doble dorso, y las soltamos encima de la mesa como si fuera una. Recogemos las cartas de esta manera. Pinzamos en diagonal el grupo de 5 cartas con los dedos, pulgar y corazón. El dedo anular de la mano derecha gira el grupo de cartas. Pero este giro lo hacemos con la mano en movimiento de esta manera. Seguidamente haremos una cuenta Ainsley que ya expliqué en un vídeo, tal como podéis observar. Después de la cuenta tendremos que simular que todas las cartas son de dorso azul y lo haremos de la siguiente manera. Giramos el bloque y hacemos este movimiento y en realidad siempre habremos enseñado el mismo dorso. Movimiento, soltamos. Movimiento, soltamos. Movimiento, soltamos. Pinzamos las dos últimas cartas como una y las dejamos debajo. Si no dispones de cartas de doble dorso o doble cara, puedes fabricarlas pegando unas con otras con pegamento.